Reestablecemos la comunicación porque el séptimo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que el Ministerio de Salud y E-Salud procedan a respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia. Además, pidió a ambas instituciones conformar comisiones médicas interdisciplinarias con reserva de identidad de los galenos para que se tenga los protocolos adecuados y se aplique la eutanasia. Esta resolución se emite luego que la Defensoría del Pueblo presentara un amparo al conocerse la decisión de la jueza Silvia Núñez Riva, que se rehusó a ejecutar la sentencia de la Corte Suprema argumentando que el derecho a la vida es irrenunciable.